¡Ojo, peyote y marihuana! ¡Ojo, peyote y marihuana! ¡En lucha, en lucha, la Metropolitana! Por cierto, de las cosas que van a estrenarse en estos días, Lidia Parra, que es productora asociada de teatro, nos anuncia que se estrena la obra de teatro diario de un suicida, monólogo de sociodrama interpretado por el actor Eduardo Chaclet, que, bueno, pues están por estrenar el domingo 3 de noviembre en el Teatro Wilberto Cantón, así que los que estén interesados en esta obra, está por estrenarse este domingo. Un tema, como dice Lidia Parra, profundo, como el título lo dice, buscan llevar un mensaje a las personas que padecen o han padecido en algún momento de su vida depresión o algún otro trastorno que les haya llevado a pensar o intentar abrir la puerta falsa o la solución de sus problemas, de esta manera de los cuales ya no hay regreso, como se sabe, el índice de suicidios, nos dice la productora, se ha incrementado, y sobre todo en niños, dice ella, por bullying, castigos de diferentes tipos, y habla, bueno, de las cifras de suicidio, y esta obra de teatro, bueno, pues precisamente tiene que ver con esta circunstancia o problemática humana, Diario de un Suicida, Diario de un Suicida, que se estrena en el Teatro Wilberto Cantón este próximo domingo. 7.33, Olga Carranco, gracias, y buenos días. A ti, Carmen, buenos días.